Premio al mejor vestuario es para Con Viva Teatre con El Retorno de Alicia Un aplauso Taller Juvenil Teatro Valle de Aramuren por la obra Otro Mundo Elena Muriel y Carlota Garrido por Mi Primera Vez De Atrezo Zamora Viva Pero el premio a la variedad técnica y de recursos escenarios Por su trabajo Pater Matriz Interpretaciones masculinas destacadas ¡Guau! Los actores Diego Ruiz de Teatra a un lado ¡Peliz Diego Velázquez por fábula! Pues como ya ha dicho mi compañera Gracias a todos, a toda la Fundación Coca-Cola A todos por esta gran experiencia que hemos vivido esta semana Y los ganadores son Tusitala, Escuela José María Cintovillo Por su obra El Retorno de Teatro Teatraula, y es Diego Velázquez por obra de fábula Primer premio en la categoría escolar es para Pertusebe Centro Educativo Semeo Ochoa por su obra El ritmo de los tiempos Al grupo, a la organización Coca-Cola, a nuestros directores, al campo Y a todos los que nos han tratado súper bien esta semana Gracias también a todos vosotros por haber participado en esta fiesta del Teatro Jóvenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!